Justo tratamos uno de los vetos que tiene que ver con el tema de las partidas de lo que es el presupuesto participativo que salió una ordenanza en abril, el 8 de abril hicimos la ordenanza cómo se iban a manejar el tema de los fondos del presupuesto el intendente vetó parcialmente esa ordenanza y nosotros le vamos a rechazar este viernes el veto porque consideramos que el dinero de las partidas de lo que es el presupuesto participativo lo trabajamos conjuntamente con el colectivo Trenquelauken por una participación ¿Qué era lo que objetaban las partidas? No, en realidad que las vetas diciendo que el manejo de los fondos es exclusividad del ejecutivo y desde la ordenanza se decía de dónde iban a salir esas partidas y obviamente que manejando el intendente podría llegar a poner mucho menos dinero para el presupuesto participativo de lo que correspondería Ahora entraron dos vetos más, uno tiene que ver con un proyecto de ordenanza los dos proyectos de ordenanza son de la Unión Cívica Radical uno tiene que ver con el tema de la reelección tanto de concejales como de intendentes que sean por dos mandatos El ejecutivo toma una posición y nosotros por ahí tenemos otra Es respetable porque cada uno tenemos una función En el caso del mandato del intendente como de los concejales o sea la limitación del tiempo en cierta manera el espíritu nuestro era instalar el tema empezar desde los pueblos porque si bien esto no está autorizado por la constitución de la provincia ni por la ley orgánica de las municipalidades creo que es hora también de que los cambios los empecemos a hacer desde casa El intendente lo rechaza o lo veta por una cuestión que dice que está la constitución de la provincia de Buenos Aires y la ley orgánica de las municipalidades que no estarían avalando esto en parte tiene razón pero bueno acá es marcar y ser pionero en algo que seguramente en breve va a salir en Provincia de Buenos Aires Él tiene otro criterio y obviamente es respetable lo que no es respetable son vetos a ordenanzas que hacen a la vida cotidiana de los trenquelauquenses como es un crédito universitario que es lamentable que esto no esté en funcionamiento en Trenquelauken pero lo peor es que ordenanzas aprobadas por el Consejo Deliberante y promulgadas por el Ejecutivo no son puestas en práctica o sea no las cumples como por ejemplo Trenquelauken Ciudad Digital el gas en tu casa el alquiler de una residencia para que los chicos vengan a estudiar a Trenquelauken y estas cosas sí duelen duelen porque hacen, te vuelvo a repetir a la calidad de vida de la gente de Trenquelauken estamos hablando de educación estamos hablando de estudio creo que esto es fundamental para tenerlo en cuenta y que él lo tiene que reflexionar Trenquelauken